El otro día desde la construcción han robado como lavadoras, cortadoras de la albañiga Ha venido la policía a contratar todos los capacitos La lavadora me ha malogrado porque quería escapar por acá La lavadora me ha malogrado Ha venido así y se volvió a caer acá Vuelve la lavadora me ha malogrado Está borracho, ¿no? No lo limpias, déjalo así porque venga la policía a cortarte Tienes que dejarle un momento para que venga la policía primero Ah, no, no, pues es el que se ha roto la luna en mis cargos muero Gordito, en papel, en noviembre Hay policía, ahí tiene que verlo, sí Ah, pero es policía, ¿no? Ah, ahora es una roma que tenemos Esa es policía Parece, señor Gordito, no te miento que eso es Todas esas cajas están llenecitos, ¿sabes? Mira lo vacío que está Sí, sí, ya déjale ir las cositas de la policía porque pueda ver Y se llaman estos dos mis cargos Están sus zapatillas también, no? Mira, esta lamba toda estaba ahí Hemos sacado para poder sacarlo Otra mis cargos, ¿no? Acá se todas estas lambas estaban ahí ¿Dónde las cosas están fuera, eh? ¿Esa es el zapatilla? Esa también de él Todo lo que hay en él, ¿sabes? No, esto no es el zapatilla Tiene完오� many años ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Verdad! ¡Verdad! Mira lo que hay, ¿sabes? ¡Verdad! ¿Verdad! ¿Perdad, ¿verdad? 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 ¿A que ya habéis estado? ¿A que ya hemos estado? Y acá vendió y se murió, vio el estaban tirando palo y se cayó y se malogró la lavadora. Quería escapar y lo marreé. Quería escapar y miren la lavadora.